Este es el animal más rápido del mundo, tan rápido que puede atrapar y devorar una cebra en segundos, el chita. Viajamos a África y pudimos estar cara a cara con este felino que corre a más de 120 kilómetros por hora a esta velocidad, literal, puede atrapar lo que sea. Nos tocó filmar cómo atrapaba y devoraba a esta cebra en segundos, aunque no lo puedo poner porque si no me bajan el video. Los chitas o guepardos tienen unas garras enormes y una cola muy larga que sirve para cambiar de dirección cuando están corriendo a más de 100 kilómetros por hora. ¿Te parece rápido? Soy melos. Aunque no se compara con el ave más rápida que puede volar en el aire a más de 300 kilómetros por hora, el halcón peregrino. ¿Ya lo conocías?